Enrique Finas Group, ¿cómo estás? Bienvenido. Nueve entregas de Finas Group. Así es, muy contento por sumar la tercera entrega de esta semana de cinco que ya tenemos programadas. En este caso, bueno, Silvana Medinas de Alderetes está retirando este hermoso Chevrolet Agile 2012. Bueno, a ver, bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, contame, ¿fueron las cuotas pactadas en pesos como ustedes cuando fueron a verlo en la concesionaria? Sí, fijas y en pesos. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, contame, ¿a dónde va la gente a hacer esto que está haciendo en estos momentos que la entrega Finas? Bueno, primero pueden hacer como Silvana, que se llegó por una de nuestras sucursales, que tenemos tres acá en la provincia, en calle La Cera 143, en calle Catamarca 50 y para la gente del sur, en Carlos Juan Gorena 1241. Muy bien, bueno, felicitaciones a disfrutarlo. Gracias por haber venido, Enrique. Muchas gracias a vos y, bueno, ahí felicitamos a Silvina por la entrega de su vehículo. Muy bien. Volvemos con Bovero. Gracias. Gracias. Gracias.